...impactante, así golpeaba un patrullero a una persona que estaba en la puerta de una verdulería. Esto pasó en Merlo, es personal del comando de patrullas de Merlo. Estaban persiguiendo a un delincuente, chocan, creo que son dos patrulleros, ahora vamos a ver con Ceci el detalle, pero creo que son los dos patrulleros que chocan y uno de ellos en ese choque termina impactando contra una persona. Son dos los peatones que son golpeados, pero uno me parece que es el que lleva la peor parte, es el que es impactado por este auto que queda ahí en primer plano. Rápidamente lo van a socorrer. Mirá, es un golpe tremendo, pero está bien, está herido, pero está bien. Impactante el choque, ¿no? Cómo se ve los dos de frente, es tremenda la imagen de este choque y te confirmo que son dos patrulleros. Mirá, estamos en Merlo, Vieites y Vespucio, exactamente un cruce de calles bastante transitado y además bastante ancho en la boca calle. Los patrulleros venían persiguiendo a unos delincuentes que se estaban escapando, se cruzan en esta boca calle y chocan. La imagen queda registrada por las cámaras de seguridad precisamente de esta verdulería que vas a ver que están allí ubicadas. Y te digo que no termina. Uno de los patrulleros metiéndose de lleno adentro de la verdulería, ¿por qué? Porque la verdulería tiene un gran toldo con caños y es uno de los caños que queda doblado, el que de algún modo amortigua el golpe del patrullero e impide que se termine metiendo completamente a la verdulería. ¿Vos sabés qué? Esto fue el sábado a las 11 de la mañana, un horario donde había mucha gente, por supuesto, consumiendo y comprando en la verdulería, que además tiene toda su mercadería expuesta en la puerta y hay un cliente de la verdulería que resultó herido y tuvo que ser trasladado al hospital. Gracias a Dios no pasó nada porque el hombre le dio en el alta. ¿Pero tuvo que ser trasladado? Sí, no, no. Vino la ambulancia, llevó a él y a un chico que se había golpeado el brazo. ¿Te imaginas justo que se habrá pegado? Sí, sí, porque nosotros, encima una persona grande, pensamos que... ¿Viste cómo es? Porque capaz vos lo ves, nosotros no sabemos. Por eso vino la ambulancia y lo llevó, ¿viste? ¿Vino trasladado? ¿No dejaron alguna zona sin tapar? Creo que estuvo, no, porque tenía, no estaba fracturado nada, ¿viste? O sea, tenía golpes, claro, pero viste, aquí lo tiene que llevar la ambulancia porque nosotros lo vemos, vos no tenés nada y, viste, entonces, bueno, pero bien. Estado, imagino que mucho movimiento en la verdulería. Mirá, la verdad que no hay tanta gente ahora, con el tema del COVID y el tema de... Claro, la gente está pelada, ¿viste? No, no hay mucho movimiento. En otra época, sábado 12 de la mañana, sabaceno. En otra época hubiera sido un desastre. Claro. Hoy, gracias a Dios, no, no. O sea, sí, tuvimos dos heridos. Un hombre grande y un muchacho que trabaja en el colectivo, creo. Se quebró la muñeca y el hombre, gracias a Dios, tenía golpes nada más, ¿viste? Le dieron en alta dos horas, más o menos, llevó la ambulancia, a las dos horas le dieron en alta. Le dieron en alta. Le dieron en alta, bien. Le dieron en la ambulancia, bien. Dentro de todo, una gracia con suerte. Claro, exactamente. El susto que se habrán pegado. Y sí, el susto por los patrulleros, ¿viste? Porque la gente pensaba que se habían escapado, que los venían corriendo, que andaban sueltos, ¿viste? La gente está muy preocupada con el tema de la seguridad ahora, ¿viste? Así que, bueno, pero dentro de todo, gracias a Dios, no fue. O sea, podía haber sido peor. Podría haberse metido directamente el patrullero adentro de la verdulería. Yo recién contaba, los parantes, de algún modo, se amortiguaron en impacto. Sí, sí, la verdad que sí podría haber pasado eso, sí. Así que, bueno, dentro de todo, gracias a Dios, una gracia con suerte. Gracias. 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 Gracias.